Entonces, bueno, pues que os damos las gracias y hoy es el concierto de Chibi al Chico, esperemos que sea de vuestro agrado y recordaros que está casi, bueno, la última actuación que hay de las fiestas, aquí es el centro de Campillo, y mañana os recuerdo a los que queréis venir, que hay una charla sobre ciudadana para los que os interese venir. Y el día 19 hay una lista en el que se ha colocado en Valladolid, y ahora, bueno, no va a salir. Y por demás, sí que necesiten las cartas. Gracias. 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 Gracias.